Yo soy Cesar Pox y gracias por acompañarme una vez más Hey amigos, si como leyeron en el título, hoy me van a acompañar en mi trayectoria hacia mi viaje a Chiapas Yo estudio en la ciudad de Puebla, ya vinieron por mi para irme de vacaciones a Chiapas Vamos a irnos por el lado de Oaxaca, nos gusta porque hay bastante naturaleza Hacer algunas escalas para comer y para poder conocer ¡Suscríbete! Uno de los problemas que siempre se nos hace cuando vamos a Chiapas es el problema de los tráficos Porque siempre andan arreglando todas las carreteras o por ciertas problemáticas Siempre hay tráfico y cosas así, por ejemplo, miren cuánta fila hay acá Pues ya amigos, ya hicimos nuestra primera parada, vamos a comer algo A ver amigos, pues ella es mi hermana Él es mi papá Ella es mi hermana Están comiendo frijoles Ajá Y aquí es donde venimos a comer Ellos son mis hermanos Los amigos, estamos aquí ya en una parte de la carretera de Oaxaca y al parecer hay bloqueo Y nos están regresando o algo así Aproximadamente ya llevamos unos 10 minutos aquí o si no es que más Pues a ver qué pasa porque ya es bastante noche y todavía nos faltan como 5 horas más de camino para llegar a Chiapas Ya nos dijeron que es, al parecer es un accidente, no es un bloqueo Estamos a seguir esperando Pues ya nos dijeron que sí podemos pasar con la camioneta Entonces vamos a ir rápido para pasar Que sí podemos pasar con la camioneta Al parecer no vamos a poder pasar Un trailer está tapando la carretera Oiga, dijeron que los carros pequeños partaban Pero van a atrapalar la carga, jefe, ahorita Ya van a atrapalar la carga, entonces van a atrapalar el paso Se van a pegar, se van a pegar Se están peleando, le van a pegar No, 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 no Pues ya por fin pudimos salir amigos Ya nos vamos a ver en qué pueblo nos quedamos a dormir Porque ya es un poco noche para seguir avanzando Pero amigos pues ya es viernes Ya se nos hizo otro día de viaje Nos quedamos a dormir en La Ventosa Ahorita vamos a un pueblo que se llama San Juan Huichicobi De Oaxaca Vamos a ver qué encontramos ahí Es la primera vez que vamos a ese pueblo Nos han dicho que no hay nada Pero pues vamos a conocer Entonces pues sigan viendo ¡Suscríbete! Ya nos encontramos en San Juan Huichicobi Está muy bonito Es algo, el clima es muy rico Es templado, está nublado El día está muy rico la verdad Ahorita estábamos en un velorio Y hay música Entonces bueno Para mí no es algo común Que en un velorio se escuche música Y les comento que Lo de la marimba es algo típico Una costumbre que hacen en los velorios Poner música Es una de las costumbres de aquí Pero lo único que no se puede hacer Es bailar en el velorio Amigos pues ahorita Lo que encontramos aquí Es un árbol Que está pintado Como las figuras que ponen En los trajes típicos de Oaxaca Está muy bonito Y también el árbol es muy impresionante Está muy muy grande Mírenlo Como pueden ver La verdad es que está muy bonito El bordado que le pusieron No creo que así se le puede llamar bordado Está muy detallado Aunque ya le faltan algunas partes Pintarlas o algo así Pero la verdad es que está muy padre Como lo detallaron Todo lo de los trajes típicos de Oaxaca Ahorita vamos a entrar a la iglesia Que es la única iglesia de aquí de San Juan Pero igual dicen que está muy padre Entonces pues vamos a conocer Igual aquí en la iglesia Lo que encontramos es un maguey muy grande Lo que se encuentra aquí detrás de mí Ese maguey lo hacen para hacer mezcal Yo creo que sí de aproximado a mí De un metro Amigos pues ahorita voy a entrar a la capilla de la Virgen O sea es un pasillo muy chiquito Pero se ve muy padre No ha entrado Entonces pues vamos a ver Les digo es un pasillo muy chiquito Que se encuentra Encontramos muchas veladoras Bueno creo que es más como Una bodega Pensé que era como una capilla Está muy Pues está ya muy viejo Como pueden ver es algo viejo Pero yo creo que lo usan más como bodega Vemos que está el Cristo ya está roto Encontramos demasiadas velas Yo creo que todas las velas que las personas vienen a dejar Un poco tenebroso Pero pues es la Virgen La capilla que tienen aquí I'm running away from this pain Pues amigos, hasta aquí el video de hoy Ya nos encontramos en mi casa En todas las Chiapas Más adelante veremos Hacemos un video sobre la gastronomía de acá Comenten si les gusta la idea De hacer ese video Espero que les haya gustado esta pequeña aventura Si fue así denle un buen like No olviden suscribirse en el botón aquí abajito El rojito Y si quieren activen la campanita Para que les avise cada vez que hago un video nuevo Pues amigos, gracias por acompañarnos Nos vemos hasta el próximo video